Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues no hay nada como tener un mal día y ponerse a leer las noticias del Barcelona. Todo solucionado. La verdad es que Can Barça ahora es una caza de brujas. Todos contra la puerta. De Jong, Xavi y David Bernabéu. ¿Quién da más? Vamos a comentar la noticia. Pues sí, no hay nada como tener un mal día y ver cómo está el FC Barcelona. Te levantas sin ánimo y lees esta situación que hay en Can Barça y te alegra el día. David Bernabéu engrandeciendo al Real Madrid. Xavi buscando un topo en el vestuario y criticando todo lo que se filtra a la prensa sobre fichajes. Palo a la puerta. Y Frankie de Jong criticando a la prensa, pero con segunda. Sabe que los que filtran las cifras vienen del club. Y no hay otro que mande más que Joan Laporta. Es para morirse de risa. Está claro que el club está en descomposición total. Y la aparente calma social es porque sus aficionados prefieren no ver la realidad. Están resignados con la situación que están viviendo. Y todo parece o le parece que está bien. Pero cuando el FC Barcelona sea vendido al mejor postor, quizás y solo quizás, alguien mueve un dedo. La verdad es que me alegra todo esto. Un club que ha estado y está por encima de la ley, que incumple la normativa de la liga, que ficha con dinero del Monopoly y que está dirigido por Chiquito de la Calzada. La verdad es que es como mirar al club de la comedia todo lo que está pasando en Can Barça. Y por mucho que tapen el club de las palancas, fakes, es un desastre. Y encima, en la previa de un partido que es el más importante de la temporada para el FC Barcelona, como es el Nápoles. FC Barcelona, ¿qué hay esta noche? Es para reírse. Es un desastre. En lo social, en lo económico, en lo deportivo. No entiendo nada. Y lo peor es que es lo que hay que está por llegar. ¿La porta va a hacer bueno a Bartomeu? El tiempo dará y quitará razones. Pero todo hace indicar que la porta va a dejar el club mucho peor que cuando llegó. La realidad es que el Barça tiene que vender activos para asenear la economía, bajar la masa salarial y quizás, y solo quizás, fichar a alguien competitivo. No, esa es su cruda realidad. Lo dicho, si tienes un mal día, solo tienes que leer las noticias que vienen de Barcelona. Y te alegras el día. Y esto solo acaba de comenzar. De aquí a final de temporada vamos a tener más de un capítulo de estos. Y todo ha pasado en un día. Y Mbappé todavía no es oficialmente futbolista del Real Madrid. Pero lo será. Y ya veremos cómo acaba la afición de Artito con la puerta. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like. Y si queréis más noticias como esta, por supuesto, suscribirse que es gratis y por siempre y para siempre. ¡A la madre!